Hola Nenecines, ¿cómo están? Yo soy Sai. Y yo soy Angel. Y bueno Nenecines, en esta ocasión tenemos... Perdón, errores, pero no pasa nada. Tenemos la revisión de nada más ni nada menos que de... Barbie Tokyo 2020 Surf. Yes. Así es, Barbie Tokyo 2020 Surfing. Y bueno, así que ¿qué te parece que... ¡Comencemos! Chirin, 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 chirin. Hola Nenecines, ¿cómo están? Yo me llené. ¡Gracias! Gracias por ver el video Y bien nenecines aquí tenemos a Barbie Tokyo 2020 de los Juegos Olímpicos como pueden observar Aquí está lo que es Tokyo 2020, el diseño de los Juegos Olímpicos Aquí tenemos el artwork de la caja donde dice Barbie Surfing Y obviamente la caja es tipo rectangular, hacia arriba Acá tenemos la parte de atrás donde está la muñeca, que la muñeca también es miniatura Por supuesto Barbie que es el nombre de este Y obviamente todas sus especificaciones Y bien, a continuación yo le voy a presentar a esta Barbie Surf Tokyo 2020 Desde la cabeza hasta los pies Y bien, observamos que tiene una cabellera de color negro abundante Que le llega hasta arriba de sus glúteos, al nivel de su cintura Bueno, tiene una tez oscura Tiene un rubor en sus mejillas Como podemos observar aquí hace como que se vea ruborizada Tiene unos labios gruesos, pintados de color melón, chicle y un rosa tipo pálido, muy bonito Sonríe Tiene una nariz gruesa, muy linda Unos ojos de color miel, lo cual la hace lucir aún más Tiene unas cejas medianas de color café y rimel en sus pestañas Bueno, tiene acá como vemos un suéter de color blanco con el estampado de Tokyo 2020 Lo podemos ver aquí con el logotipo de los Juegos Olímpicos Trae una medalla, aquí como podemos observar, que tiene el logo de Barbie Y ahí al reverso es lo mismo, de que está premiada en oro Que es la medalla de oro, con un listón rojo Su suéter le llega hasta sus muñecas, como podemos observar aquí Con unas costuras de color rosa pastel Lo mismo aquí, con sus costuras de su cuello Así es Por dentro trae otra pieza de ropa Y es una camiseta Igual A ver, vamos a hacer una pequeña Y le anudamos Como les dije, por dentro trae otra pieza de ropa Otra outfit, que es una playera también representativa de Tokyo 2020 Podemos ver aquí el estampado Es de color rosa con blanco Con unos bordes en rojo Y unas costuras aquí, en la parte de su cintura También de color rojo, en sus mangas y en su cuello Así es Tiene como un shortcito Aquí como podemos observar, de color naranja Y de este lado Su playera es totalmente blanca Y trae su velcro, por supuesto, aquí Para que le podamos quitar su camiseta Ahora vámonos a la parte de abajo Y vemos aquí que tiene articulación esta muñeca En las rodillas O sea, es semi-articulada Tiene articulación, por supuesto, también En sus muñecas En sus codos Y, por supuesto, también En su cuello Y eso básicamente sería todo de la muñeca Pero, no sin antes Mostrarles su tabla de source Que podemos observar aquí Que está muy bonita Dice Tokyo 2020 Para recordarla toda la vida a esta edición Aquí tiene este color negro Con naranja Y una franja color blanca Hubieron fallas técnicas Pero reanudamos Y como decíamos Y aquí tiene como un Como una especie de listón O no sé cómo lo llamarías ¿Tú seis? Simplemente esta parte Sujeta el tobillo de la muñeca Para que pueda equilibrarse mejor Exacto Un sujetador para la muñeca Y no se pueda caer Y en la parte de abajo Tiene sus aletas Que trae la tabla de source Y vemos finalmente Que aquí está el año de fabricación De este prototipo Que dice Made in Indonesia Hecho en Indonesia En el 2019 Se salió un año antes Y la fabricaron antes Y bien, Enesines Eso es todo de esta muñeca Y ya nos vamos Y bien, Enesines Es momento de hablar De nuestra calificación De esta muñeca Barbie Tokyo 2020 Y bueno Quiero decirles, Enesines Que esta muñeca Me encantó Me gustó Nos costó alrededor de 465 pesos La compramos desde el año pasado Pero hasta el día de hoy Tuvimos la oportunidad De hacer la revisión Porque hemos estado con Charla muñequile Así que por favor Vayan a mi Instagram Para que sí puedan ver Las charlas muñequiles De verdad Porque hemos tenido Invitados increíbles Y la verdad Les agradezco mucho Su amor, su tiempo Y sobre todo El apoyo que nos brindan A mí y a Angel Mil gracias Y bueno Para no salirnos de contexto Vamos a empezar con la muñeca Que no me gustó de la muñeca Bueno, en realidad Básicamente me gustaron Poquititas cosas Creo que son muy nulas No lo sé Creo que lo único Que no me gustó Podría decirse Es de que Hubiera sido Preferible un cuerpo Mechino Hubiera sido algo mejor Y básicamente sería todo Me gusta mucho El rostro Es un rostro muy lindo Como el expreso Angel Algo diferente Su tono de piel Es increíble Su cabello Tiene una sudadera Como un accesorio extra Su tabla de surf Me encantó Así que mi calificación De esta muñeca Es de 8.7 Bien, Angel Ok, safe Ahora yo voy con mi opinión De esta muñeca Cosas que me gustaron La calidad de su cabello Tiene muy buena calidad Es muy suave Sedoso Muy manejable Y por supuesto También me gustó mucho Sus estampados de su ropa Todo en ella me gustó Me gustó también Su tabla de surf Aunque pudo haber mejorado Un poco más Pero sí me gustó Y cosas que no me gustaron Bueno, no es que no me haya gustado Pero me hubiera gustado Que fuera Made to move Esta muñeca Siento que hubiera sido Una muñeca excelente De lujo Si hubiera sido Made to move Y hubiera tenido Como que un poco De más calidad Su tabla de surf Y su medallón Y por eso Yo le doy A esta muñeca Una calificación De 8.8 Bien Y bueno Desafortunadamente Esta línea de muñecas Pasó un poco Desafortunadamente Por la pandemia Que triste Que no pudo suceder En los Juegos Olímpicos De aquel año Eso es muy triste Pero esperemos Que ya haya tiempos mejores Y bueno En el cines Quiero decirles Que un dato curioso Que encontré en internet Y que es un dato Que ni siquiera yo sabía Pero queríamos implementarlo En el canal Para que ustedes lo puedan saber Que los primeros Juegos Olímpicos Se realizaron en Atenas Y fue en el año de 1896 Es un dato muy interesante La verdad No sabía que eso había pasado Y que ya los Juegos Olímpicos Ya tenían tantos tantos años En ponerse en práctica Y bueno Angel ¿Algún dato curioso Que nos quieras compartir? Bueno Los primeros Juegos Olímpicos En México Se celebrarían ya Un siglo después Casi un siglo después Y serían en el año 1968 Así es Y quiero decirles Que en este tipo De Juegos Olímpicos Se premiaba por supuesto El talento La tenacidad La habilidad Sobre todo La flexibilidad Y han estado En tantos 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 años Y me encanta Que obviamente se premie El deporte El acritismo Sobre todo Porque es muy importante Hoy en nuestros tiempos Obviamente Conocer lo que realmente hay En trasfondo De lo que significa Los Juegos Olímpicos Y es algo para mí Muy bonito Y bueno Nenecines Quiero decirles que Antes de terminar este video Quiero mandarles saludos A muchos nenecines Así que Vámonos con los saludos Y bien nenecines Aquí tenemos los saludos De la familia Nenecines Que se acaban De sumar A nuestros Sueños Ilusiones Y bueno Quiero mandarles saludos Como mi teléfono celular Porque no quiero Omitir a ninguno Quiero mandarles saludos A Alex Martínez Gracias Alex Martínez Por ser parte De la familia Nenecines Ya lo agradezco Con todo nuestro corazón Quiero también Darle la bienvenida También a este nuevo Nenecine Que se llama Máximo Click The Duke Muchas gracias De verdad Por pertenecer A esta familia De Angel 6 Muchas muchas gracias Y bueno Quiero también Darle la bienvenida A otro nuevo Nenecine Que se llama Retromaster Andre Wondergrounds Muchas gracias Por ser parte De esta familia Nenecine Y vamos a ver Tenemos unos saludos Porque también Nos han escrito Otras personas Que no quiero Que se me olvide Para nada Y voy a buscarlas A ver Los quiero mandar saludos A Por supuesto A Remy Dolls Muchas gracias Remy Por ser parte De esta aventura Amigos de viaje YouTube Y por supuesto Colecciones muñequiles Mil, mil, mil Gracias Y también Quiero mandarles saludos También A las amigas De Mariel Muchas gracias Mariel Por comentar En nuestros videos Y también Quiero mandarle Saludos A Mambrolo Muchas gracias Mambrolo Por existir Espero que estés bien Y te mejores pronto En el salud Sabes que Eres un nenecine Que quiero muchísimo Y bueno Quiero mandarles saludos También a Sebas Pra Cordobus Collector Gracias Sebas Por ser parte De esta familia Nenecine Esperemos pronto Colaborar Muy pronto Contigo Y también Quiero mandarles saludos A mi abuelita Saludos abuelita Te amo muchísimo Te amo muchísimo Y tú le quieres mandar un saludo A tu abuelita Yo también le quiero mandar Un saludo también A mis dos abuelitas Cuídense mucho Las quiero Y les mando Un mega beso Y abrazo Así es Y bueno Vamos a seguir buscando Más Nenecine También quiero mandarles saludos A diviértete con Bella Saludos Bella No te he visto Activa Espero que ya hagas prontos Nuevos videos Me encanta tu contenido Y también quiero mandarles saludos Ay nenecine Saludos Un abrazo Gracias por comentar Y por estar con nosotros Un abrazo muy fuerte A Classical Barbie también Por supuesto Un abrazo muy grande Y lleno de luz Y también quiero mandarles saludos Es que hay un dude en especial Que también Me dijeron que mandara Pero no encuentro Ese comentario A ver A ver Vamos a ver Si está aquí Pues básicamente no encuentro Pero por favor Si estás acá Y sabes quién eres Vuelveme a escribir un mensaje Que con todo el gusto de la vida Estoy para mandarte saludos Y básicamente Estas son las personas Que les mandamos Todo nuestro amor Toda nuestra buena energía Realmente nenecines Gracias por todo Por su amor Por su tiempo Por todo aquello Que ustedes nos dan Todos los días Ustedes son el espíritu De nuestro canal El alma del canal De Angel Z Gracias por apoyarnos Día a día Y bueno nenecines Sin más que decir Yo soy Z Y yo soy Angel Y nos vemos en el próximo video Bye Y bien chicas Aquí les dejo Nuestro contenido De Angel Z Esperando que les guste Cada uno de nuestros videos Que lo hicimos Con todo el amor del mundo Contando con todo su apoyo Chequen cada uno Porque los hicimos Con todo el amor del universo Y espero que les guste Los quiero muchísimo Yo soy Z Y les mando un saludo también Por parte de Angel ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.